Y en San Isidro, una persona falleció en la agencia bancaria del BCP. El hecho sucedió en la cuadra 6 de la calle Rivera Navarrete. Se trata de un adulto mayor que murió de manera repentina. Según los testigos, el hombre ingresó, hizo unas transacciones y cuando se disponía a salir del banco, se desvaneció y falleció casi de manera instantánea. Serenazgo, policías y fiscales especializados llegaron al lugar para cumplir las diligencias de ley. Y en San Isidro, una persona falleció en la agencia bancaria del BCP. El hecho sucedió en la cuadra 6 de la calle Rivera Navarrete. Se trata de un adulto mayor que murió de manera repentina. Según los testigos, el hombre ingresó, hizo unas transacciones y cuando se disponía a salir del banco, se desvaneció y falleció casi de manera instantánea. Serenazgo, policías y fiscales especializados llegaron al lugar para cumplir las diligencias de ley. Y en San Isidro, una persona falleció en la agencia bancaria del BCP. El hecho sucedió en la cuadra 6 de la calle Rivera Navarrete. Se trata de un adulto mayor que murió de manera repentina. Según los testigos, el hombre ingresó, hizo unas transacciones y cuando se disponía a salir del banco, se desvaneció y falleció casi de manera instantánea. Serenazgo, policías y fiscales especializados llegaron al lugar para cumplir las diligencias de ley. Y en San Isidro, una persona falleció en la agencia bancaria del BCP. El hecho sucedió en la cuadra 6 de la calle Rivera Navarrete. Se trata de un adulto mayor que murió de manera repentina. Según los testigos, el hombre ingresó, hizo unas transacciones y cuando se disponía a salir del banco, se desvaneció y falleció casi de manera instantánea. Serenazgo, policías y fiscales especializados llegaron al lugar para cumplir las diligencias de ley. Y en San Isidro, una persona falleció en la agencia bancaria del BCP. El hecho sucedió en la cuadra 6 de la calle Rivera Navarrete. Se trata de un adulto mayor que murió de manera repentina. Según los testigos, el hombre ingresó, hizo unas transacciones y cuando se disponía a salir del banco, se desvaneció y falleció casi de manera instantánea. Serenazgo, policías y fiscales especializados llegaron al lugar para cumplir las diligencias de ley. Y en San Isidro, una persona falleció en la agencia bancaria del BCP. El hecho sucedió en la cuadra 6 de la calle Rivera Navarrete. Se trata de un adulto mayor que murió de manera repentina. Según los testigos, el hombre ingresó, hizo unas transacciones y cuando se disponía a salir del banco, se desvaneció y falleció casi de manera instantánea. Serenazgo, policías y fiscales especializados llegaron al lugar para cumplir las diligencias de ley.